bienvenidos límites regla del l'hôpital el l'hôpital lo aplicamos en los cocientes una función racional numerador denominador reemplazamos el límite límite cuando x tiende a 4 de esta expresión entonces al reemplazar vamos a tener lo siguiente 4 al cuadrado 16 menos 4 menos 12 en el denominador 4 al cuadrado 16 4 por 3 12 menos 12 4 por 4 16 menos 16 si que vamos a tener vamos a tener menos 4 menos 12 16 negativo y este 16 quedaría 0 aquí vamos a tener 4 menos 12 menos 4 menos 16 más 16 0 0 sobre 0 una indeterminación entonces si aplicamos el la regla del l'hôpital quiere decir el numerador lo vamos a derivar independiente tanto el numerador como el denominador es límite cuando x tiende a 4 derivada de la potencia 2x rebaja 1 el exponente y derivada de x es menos 1 así queda el numerador y el denominador 2x rebaja 1 el exponente y aquí vamos a tener menos 3 reemplazamos nuevamente el límite y nos quedaría 2 por 4 menos 1 para el numerador para el denominador 2 por 4 menos 3 2 por 4 8 menos 1 7 y 2 por 4 8 menos 3 5 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like no 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 no